La felicidad es una decisión y lo dijo mi papá al principio, es estar contento con lo que tienes ahorita, no esperar el mañana, o sea, cuando encuentras contentimiento con lo que tienes ya, encuéntralo. Si estás casada, no querer estar soltera, si estás soltera, no querer estar casada. X, estar contenta de donde estás en este momento, en esta etapa. Es un poeta, es un poeta. Porque tú puedes tener todo, puedes ser muy feliz y todo, y tienes el modo de pensar, oh, necesito algo más, necesito hacer más dinero, necesito estar más cerca con mi familia. Es como lo que ustedes estaban diciendo, que estar feliz y contento con lo que tienes. Con lo que Dios nos da. Poder vivir porque se llega el tiempo de la vejez, se llega el tiempo que nos vamos, y todo lo que hicimos ahí se quedó. Pero sí, creo que hay unas personas que sí están deprimidas pensando en compararse con alguien más. Imagínate, si estás como estás ahorita, ¿verdad? Y vas a viajar, vas a un lugar, tú ya vas a estar trabajando, y si no, haciendo más dinero de YouTube, porque estás yendo a un lugar que mucha gente no conoce. Porque mucha gente que te ve está en México o aquí en Estados Unidos. Y mucha gente no puede viajar y hacer todo eso. Y hacer lo que tú puedes hacer, trabajar y viajar al mismo tiempo. Yo, ¿acaso no lo viste venir? Yo pienso que Juan Carlos sería feliz llevándose a su papá a pasear. Pero qué tal si mi papá no es feliz allá. Lo va a tener en Puerto Rico y mi papá va a estar desesperado por volver. Eso no sería feliz entonces, Juan Carlos. Y yo tendremos que encontrar personas que quieren viajar también con nosotros. Porque forzar tu felicidad en alguien más, creo que te la roba poquito, ¿no? Sí. O a lo mejor llevar a mi papá a la barca Jalisco otra vez. Yo creo que mi papá ir allá sería como muchos recuerdos llegarían y todo. O ir a, ¿cómo se llama? A Ciudad Obregón. O no sé, donde tú quieras, donde tú creciste, donde es diferente aquí. ¡Hurra! ¡Gari, tuve ese sueño de nuevo! Por unos minutos, unas horas, unos días, te olvides de las cosas que están pasando aquí en Citas Acuario. Pero luego va a volver. Mi papá estaría feliz en momentos y luego volvería, porque mi papá es feliz aquí. Sí, yo soy feliz aquí. Por ejemplo, estaba pensando yo que si me encuentro la persona que maneje el talento ahí en la Placita Alvera, si me dieran la oportunidad de viernes, sábado y domingo, llevar entretenimiento ahí, y que me dieran la oportunidad de llevar un grupo norteño, un mariachi, ahí donde está la estatua de Antonio Vilar. Así, ¿te acuerdas que hay un escenario para aquel lado? Enfrenta en el escenario. Ahí, para poder lanzar a los artistas y que la gente los vea en vivo. Y yo creo que mi papá es muy feliz cuando conoce a personas que no conoce. O cuando ve a los fans, le da mucha felicidad. Cuando canta mi papá y la gente está ahí. El conectar con su público hace a mi papá feliz. Eso sí lo he visto. Una bonita conexión. Porque hasta cuando viene gente a la oficina, cuando llega alguien, mi papá llega bien feliz o empieza a hablar con ellos. Porque eso de conectar con alguien que no conectas, mi papá le gusta mucho. Sí. Julio Herrera, estoy 100% de acuerdo contigo. La felicidad es una opción, es un estado emocional. Sí, la felicidad es una decisión, y lo dijo mi papá al principio. Es estar contento con lo que tienes ahorita. No esperar el mañana. O sea, cuando encuentras contentimiento con lo que tienes ya, encuéntralo. Si estás casada, no querer estar soltera. Si estás soltera, no querer estar casada. X, estar contenta de donde estás en este momento, en esta etapa. Es un poeta. Es un poeta. Casi hermanos. ¿En qué quedamos? ¿Que somos casi hermanos? ¿Más o menos? Más o menos hermanos. Más o menos hermanos. Ok, pero lo que yo no entiendo es, suegro, ¿qué es la relación? Sí, pero... A ti te está diciendo cuñado y a don Pedro suegro. Oh, ¿a mí me está diciendo cuñado? Oh, ¿tú dijiste que tal vez te estaba interesado en ti? No, 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 por eso estoy confundido, porque dice que era tu hermana. Sí, César Flores, tienes que ser más... No, no sé. No, su hermano, su hermana. No, sí, estás bien dicho. Que le gusta a Rosy. Ok. Gracias. Estoy felizmente casada. Estamos felizmente casada. Y es Flores también. Y soy Flores. Sí, no te preocupes, ya tiene el apellido. ¿Por qué me dicen Junior? Sí, Junior, ¿por qué? No lo sé. Tú dime. ¿Por qué me pusieron Juan Carlos Junior? No es Junior. Yo no soy Junior. ¿Tu papá no se llama Juan Carlos? ¿Tienes el nombre de Juan Carlos? No. ¿Me copiaste? No. Sí, mi papá se llama Juan Pedro y nunca nos dijo. Lo que yo le estaba diciendo ayer a David... Salud, dice María. Sí. Lo que yo le estaba diciendo a David ayer, cuando empezamos esta plática, es... Yo creo que también es lo que dice mi papá, pero a veces puede ser... Es más de un modo de pensar, o hasta puede ser una idea de que... O yo estoy feliz porque algo malo puede pasar y obvio voy a sentir algo, pero en un ratito que yo piense otra vez, yo tengo esto, yo estoy feliz, yo tengo mi papá, mi mamá, mis hermanos, lo que sea, mis abuelos, y eso me hace feliz. Eso me puede traer, o tengo un trabajo bueno, o yo puedo hacer lo que quiero cuando necesite y eso. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y es un modo de pensar de... Porque tú puedes tener todo, puedes ser muy feliz y todo, y tienes el modo de pensar, oh, necesito algo más, necesito algo más, necesito hacer más dinero, necesito estar más cerca con mi familia. Es como lo que ustedes estaban diciendo, que estar feliz y contento con lo que tienes. Con lo que Dios nos da. Ajá. Y poder vivir porque se llega el tiempo de la vejez, se llega el tiempo que nos vamos y todo lo que hicimos ahí se quedó. El trabajo nunca se va a acabar, ahí se queda también. Yep, sí, exacto. Siempre va a haber trabajo. Y lo que sucede es que más, el estrés crece más mientras más tienes, porque tienes que estar cuidando más y tienes que tener más personal y cállate eso. Tú no has visto nada. ¿Sabes? Porque está amargado. Una forma de ser feliz es ser una persona agradecida. Cuando estés triste, inténtalo, ¿eh? Cuando esos días que a veces te levantas triste y ni sabes por qué, nombras cinco cosas por las cuales estás agradecida. Puede ser X, me desperté, ¿ok? Ya, soy agradecida por eso. X, tengo mi trabajo, mi familia. Lo que puedas estar agradecida y vas a ver que te cambia como el ánimo. El ser una persona agradecida. Yo creo que también cuando viajas a diferentes partes del mundo, bueno, ahorita muchos jóvenes que los llevan, hay que ver a sus abuelitos a México y eso, y miran cómo viven allá, vienen acá y empiezan mejor a estudiar, porque miran la vida que sí es más difícil en otros países. Vaya dato perturbador. Una pregunta. Pregúntale. Yo nunca he sido deprimido. Nunca he tenido, yo creo que nunca he tenido una razón para ser triste. Nunca he. Nunca, ok, nunca he tenido una razón para ser triste o estar triste. So, una pregunta. ¿Ustedes creen que, o yo digo, que muchas veces cuando alguien está deprimido, es porque están pensando en lo que no tiene en lugar de lo que sí tiene? Puede ser, hay diferentes razones. Puede ser, porque hay mucha gente inconforme. ¡Ya basta, Freezer! Eso depende, hay una depresión que es química en tu mente, que viene por generación, que viene por herencia. Hay otras depresiones que son por situaciones, que pues... La vida de Verónica, ella está comentando ahí. ¿Por qué? ¿Qué dice ella? ¿Que aumente algo, Juan Carlos? Dijo, comentarlo. Ya hice buena pregunta. Pero sí, creo que hay unas personas que sí están deprimidas pensando en compararse con alguien más, en que yo no tengo esto, sí. Sí, 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 porque esas personas que piensan de ese modo deben de buscar la forma, deben, es lo que yo todo el tiempo les he dicho, siempre tenemos que luchar por lo que nos gusta.